Habitantes de la Comuna 5 del sector conocido como El 1 han denunciado el mal estado en que se encuentra una vía principal. Aseguran que llevan años con los huecos que están ubicados en ese sector. Hay como usted lo lleva en su fotografía y lo que ve, esto estaba más profundo, todos estos huecos y se amontonaban los carros aquí. Pero ¿qué hacen ellos si no hay quien hable por esto? ¿O quién haga esto? Que manden un personal a trabajar. Porque si no quieren que uno hable, pues que lo arregle. Los residentes tratan de tapar con tierra y ladrillo esta vía para amortiguar el golpe de los carros. Eso tenía más de 6, 7 meses, 8 meses de estar así, estaba haciendo unos huecos allá grandes. Pues yo el llamado es que vengan a arreglarlo, porque es que más le puedo yo pedir que vengan los señores del municipio. Nomás a ver de que si hay unos huecos, o que es que Julano dijo. No, eso es mandando gente a trabajar, a arreglar esto. Ante esta problemática, el equipo periodístico está en la búsqueda de una respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura.